Primero, el equipo en el cual yo trabajo es genial, son unos chicos muy chéveres. Dos, el ambiente laboral en general es muy joven, tiene muy buena energía, se siente como el compañerismo entre las personas y tres, porque a veces, no a veces, en general se siente como ese ambiente de horizontalidad entre todas las personas, desde jefes, hasta líderes, directores, analistas y demás. El ambiente es muy bueno, muy bueno para innovar, muy bueno para crecer, muy bueno para pasarla bien y para trabajar duro, siempre se incentiva eso. Bueno, me siento orgullosa, principalmente porque es una empresa muy joven que nos da oportunidades a todos, he tenido la oportunidad de crecer y eso me hace sentir bastante orgullosa de nosotros tenemos un equipo de trabajo muy chévere que hace más que un ambiente laboral, un ambiente familiar. Me gusta, me puedo reír, claro, todo entre los términos de la mesura, ¿no? De pronto soy un poco medio alborotado, pero me gusta mucho, hay un libre desarrollo de la personalidad dentro de la organización. Yo me siento orgullosa de ser parte del equipo Búho porque pienso que Búho es una empresa en la que cualquier persona que pide trabajar, creo que es una empresa que nos da oportunidades para crecer y nos permite ser felices haciendo lo que hacemos y creo que es algo que uno agradece en cualquier momento de su vida y más aún en este momento en el que estamos jóvenes, en el que queremos aprender, en el que tenemos mucha sed de crecer, de comernos al mundo, eso lo podemos hacer en Búho. Pues básicamente me siento como en la casa, yo creo que vengo, saludo, hablo con todos, no me siento como tan metido en el trabajo de alguna manera, pero igual me siento como, yo creo que es lo que más importante de todo, o sea, uno viene aquí, pasa ocho horas al día y no espera pues estar sentado todo el día aburrido, sino que espera que sea un ambiente propicio para todo, tanto para el trabajo como para el diálogo, para generar amistades, generar no sé, como una mayor empatía en todo sentido, entonces pues creo que esto es una familia, la familia Búho.